Pero ahora es momento de escuchar a Vera, la coach de Celeste, que se fue muy caliente con la discusión del jugador. Sí, más caliente que yo. No sé ni qué dijo, ¿eh? A ver. Un mono con Navarra, para que lo puse en dos. Ay, soy bien. ...de Ricardo y con lo que lo asociamos todos. Y justamente lo que quisimos hacer fue mostrar otra cosa, porque todo eso icónico ya se hizo en el homenaje que le hicieron a la Biciconte, en el cual Sele además participó como invitada. Entonces quisimos buscarle otro enfoque para que sea diferente y mostrar un lado que justamente la mayoría no asocia a Ricardo con eso. Es decir, su lado de artista y su sensibilidad de buscar artistas y ser reconocido por eso. Entonces por ahí la impresión del jurado fue que no era con lo que lo asocian, pero justamente ese era el objetivo del homenaje, mostrar otro lado que es el que se le conoció y el que quería contar y por el que se lo recuerde también. Lo mismo en el audio de Martita, en el que habla de lo mismo, de poder recordar a su padre como un artista que fue. Bueno, eso. Listo, fui. Bueno, bien. Fue lo que vos... Es como explicar lo mismo de lo mismo de lo mismo. Está bien. Se entiende, no se entiende. Vamos a ver si Vera se juega un poquito más y cuenta realmente lo que le parece jurado. Estoy viendo ya en este momento a Rodrigo Tapar y que en un rato vamos a charlar con él porque es uno de los complicados para esta noche. Vamos a ver. Mientras... Mientras...